Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal Dinero Tonto. Muchos de vosotros me lleváis preguntando varios días en varios mensajes que cómo podéis retirar vuestros tokens Slim, los que hemos obtenido gracias al airdrop que recibimos hace algunas semanas. Bien, aquí hay un problema, yo tampoco sabía cómo hacerlo, pero ya he descubierto cómo es muy sencillo. Si tú has recibido tus tokens de la red Solana, normalmente te conectarías de esta manera, ¿no? Aquí introducirías tu contraseña y accederías a ver cuántos tokens tienes. Yo en este caso tengo token Solana porque es importante tener token Solana dentro de esta billetera para poder pagar las transacciones. Vamos a confirmar, aprobamos y aquí veremos que tenemos los tokens Solanium y los tokens Solana. La gente que ha recibido el airdrop y quiere retirarlos porque, yo qué sé, se los quiere enviar a alguien o quiere cambiarlos de billetera o por el motivo que sea, o quiere venderlos, pues aquí solo nos aparece la opción Deposit. Yo aquí no he encontrado otra opción a través de la cual se pueda retirar. Entonces me estaba volviendo loco hasta que me he dado cuenta que se puede hacer desde esta página, que es solid.io, es la propia billetera. A través de esta dirección te puedes conectar a la wallet solid de Solana y nos aparecerían los tokens que vemos aquí, pero con la opción de retirar. Entonces aquí si os conectáis vais a ver cómo os aparecen otra vez nuevamente los tokens, ¿vale? Bueno, este token y la criptomoneda Solana. Ahora voy a enseñar cómo se retira, es muy sencillo y ya de paso voy a aprovechar porque estos 10 tokens que me quedaban aquí eran para pagar al ganador del airdrop, o sea, al ganador del sorteo, del sorteo de este vídeo de aquí ya se terminó. Bueno, un vídeo que hice similar a este, no sé cuál era el sorteo exactamente. Y el ganador fue, si era este vídeo, el ganador, pues el premio eran 10 tokens Sol, Slim, perdón, 10 tokens Slim. Entonces le voy a dar a enviar y lo voy a enviar, se lo voy a enviar a su billetera y así ya consta como que se lo he enviado de todas formas. Entonces aquí pegaríamos la dirección, aquí esta es la dirección que él me ha facilitado por Telegram. Y aquí le daríamos a máximo ya que el premio eran 10 tokens Slim, por lo tanto le vamos a dar a enviar. Ahora vamos a esperar a que se confirme la transacción, aquí lo podemos ver en Solscan, que es el explorador de la red de Solana. Bueno, vemos que ya se ha realizado el envío, se ha transferido esta cantidad de tokens Slim a la billetera que hemos introducido. Por lo tanto ya le ha debido llegar esta cantidad de tokens Slim al ganador del sorteo. Así que te animo a que te suscribas al canal porque próximamente va a haber más sorteos de este estilo. Y bueno, antes que nada deciros que tenéis disponibles los cursos gratuitos para principiantes de Exodus, de Binance y de Metamask disponibles para la gente nueva. Y para que los compartáis con la gente que os pregunte acerca de estas billeteras o de este exchange para que sepan utilizarlo desde cero si son nuevos. Espero que este vídeo os haya servido. Si es así, por favor, dejad un like ya que apoyaréis el crecimiento del canal y la difusión de este vídeo. Un saludo a todos y nos vemos en próximos vídeos.